bienvenidos a todo este nuevo tutorial en esta oportunidad vamos a estar realizando un make painting pero la duración de este vídeo pues es un poco extensa debido a la cantidad de información que se proporciona para poder lograr ese resultado que seguramente ustedes ya vieron en la miniatura es por ello que muy probablemente este vídeo se divida en distintos vídeos y les aseguro que cada uno de esos va a valer la pena porque les va a ayudar a perfeccionar todas estas técnicas para realizar un make painting adecuado así que no olvides suscribirte a este canal darle like a la campanita y comentar porque te aseguro se viene muchísimo más contenido de este y pues bueno sin más que añadir ustedes ya lo saben y el que no lo sepa pues bueno vamos a darle bueno aquí ya tenemos nuestro hermoso precioso increíble y deseado el lienzo en blanco es el lienzo hermoso que todos amamos a la hora de empezar a diseñar y para empezar a diseñar antes tenemos que crear algunas pautas con respecto a la perspectiva que va a definir este nuestro diseño en este caso nuestro make painting enfocado más al nicho o a lo que es el anuncio publicitario entonces lo primero que voy a realizar es irme a crear una capa de color uniforme correcto colocarle un color más o menos gris para que no se me pierda con el fondo del todo y voy a crear una capa nueva correcto entonces voy a en este caso voy a aplicar ahora en mi herramienta de selección de rectángulo ya sea viéndome aquí en mi barra o seleccionando la letra u en mi teclado y pues ya la tenemos seleccionada voy a hacer un clic porque yo ya tengo unos parámetros establecidos para ello voy a modificar solamente la altura le voy a poner 814 píxeles excelente le voy a dar un color cual sea perfecto este está muy bien voy a bajarlo hasta el borde excelente y el límite de mi rectángulo va a ser básicamente la línea del horizonte que va a representar ese make painting que vamos a realizar ahora lo que voy a hacer es posicionarme sobre esta capa y le voy a crear una nueva capa por encima perfecto voy a seleccionar mi color blanco voy a darle en este caso una tonalidad grisácea voy a seleccionar el pincel voy a modificar el flujo a un 100 y la dureza a un 100 voy a hacerlo un poco más chico perfecto voy a medir más o menos este la altura de de este borde me voy hacia una esquina hago un clic me voy hacia la otra esquina clicando shift y hago otro clic perfecto ahora voy a bajar un poco muy bien ahora ya definimos nuestro horizonte correcto voy a borrar ya podemos borrar nuestro rectángulo excelente y ahora voy a posicionar aproximadamente en la mitad de mi lienzo y también de mi línea de horizonte que acabamos de crear para que nos vamos a posicionar en la mitad porque lo que vamos a hacer es crear un punto de fuga lo que nos va a permitir a nosotros dimensionar espacialmente mucho más el espacio que vamos a trabajar entonces qué sucede me posiciono en la mitad hago un clic y luego hago un clic presionando chip por fuera perfecto y como podemos ver ya se nos creó una línea y así sucesivamente hago un clic ahora hago otro clic al final y así sucesivamente voy haciendo mis líneas para generar esa perspectiva y poder ubicarme en el espacio que voy a trabajar esto es muy pero que muy necesario ya que como vamos a trabajar con un espacio abierto vamos a necesitar esa perspectiva que va a ser muy muy esencial a la hora de realizar este mate painting pues bueno esta ya es mi base que me va a permitir poder dimensionar y colocar bien los elementos en perspectiva para que tenga una coherencia ya teniendo esto pues básicamente lo que nos interesa es pues esta especie de retícula que acabamos de crear con un punto de fuga correcto para poder ubicarnos a la hora de posicionar esos elementos allá podemos borrar en este caso está esta capa de relleno de color que ya no la necesitamos voy a posicionarme y voy a darle un nombre a mis guías de ponerle guías perfecto y estas guías van a estar siempre por encima de todos los elementos que yo vaya a posicionar ya que me van a dar pues esa referencia a nivel espacial para poder tener una coherencia a la hora de colocar esos elementos perfecto ahora lo primero que vamos a hacer es irnos a buscar nuestra base la base sobre la cual se va a trabajar todo absolutamente toda nuestra nuestro mate painting nuestro anuncio publicitario aquí tengo mi imagen ustedes van a tener estas imágenes en la descripción también entonces la hago un poco más grande perfecto creo que ahí ya está muy bien lo dejamos por ahí le damos en enter y listo ahora el siguiente paso es ir buscando todos esos elementos para ir posicionándolos en el sitio donde van a ir para ya hacernos esa idea general del posicionamiento vía del entorno que va a componer nuestro anuncio publicitario entonces vamos a ir buscando todos esos elementos yo los tengo por acá voy a buscar acá por ejemplo montaña derecha perfecto vamos a posicionar vamos a darle enter para aceptar voy a pasar mis guías por encima porque recuerden las guías nos van a definir ese horizonte no esa línea de horizonte que va a ser muy pero muy importante hacer esto un poco más pequeño clicando control t para poder transformarlo y ya luego vamos a poder modificar el tamaño dependiendo de lo que nosotros necesitemos muy bien voy a dejarlo por ahí ahora voy a traerme mi otra montaña la montaña que va del lado izquierdo exactamente voy a hacerlo un poco más grande voy a darle enter voy a hacer un voy a darle control t voy a dar clic derecho y voy a darle voltear horizontalmente excelente y la voy a pasar por debajo de la montaña que se encuentra del lado derecho muy bien perfecto luego de ello voy a buscar mi otra imagen en este caso va a ser este cultivo de trigo voy a arrastrarla perfecto y voy a hacer un poco más grande entonces por qué les comento que era muy pero que muy importante realizar principalmente esas guías a partir de ese punto de fuga porque vamos a necesitar tener una perspectiva como podemos ver con esta con esta imagen de trigo entonces nuestras guías nos van a ayudar a poder dar esa perspectiva correcta entonces es por eso que debemos antes de realizar un make painting pues tener en cuenta no solamente este tipo de guía sino también el tema de la proporcionadoridad de la ley de tercios y todo ese tipo de normas que nos ayudan a pues a componer muchísimo mejor entonces bueno voy a darle en enter perfecto lo voy a pasar por debajo de las guías para saber cuál es la perspectiva correcta la colocó por acá excelente voy a darle control t para transformar clic o mi tecla en mi teclado la tecla control y selecciono uno de los nodos y sin soltar hago un clic y arrastro hacia abajo perfecto como podemos ver aquí en la perspectiva se alineó con esas guías que nosotros realizamos perfecto ahora vamos a traernos nuestro otro elemento en este caso va a ser el tronco sobre el cual va a estar nuestro nuestro producto realmente lo importante acá no el que tiene que resaltar realmente vamos a hacer un poquito más pequeño perfecto yo creo que así está bien toda la mitad ahí yo creo que así está bien muy porque muy bien voy a bajarle un poco más ahora voy a traerme mi botella aquí excelente la voy a posicionar muy bien recuerden que las guías siempre van a estar por encima para tener esa guía no voy a hacer un poco más pequeña la botella excelente voy a bajarla y a posicionarla sobre el tronco inclusive voy a hacerlo un poquito más grande ahí está bien excelente ahora vamos a empezar a corregir pues algunos detalles no porque podemos ver que aquí tenemos estos defectos no y vamos a ir puliendo poco a poco pero primero lo que vamos a hacer es pues posicionar de manera correcta esos elementos como van a lucir y después ya vamos a pasar a colorizar a dar luces iluminación reflejos brillos todo ese tema no pero primero vamos a posicionar todos los elementos de manera correcta entonces voy a ir primero organizando por carpetas cada uno de los elementos para tener un orden porque como vamos a crear tantos tantos efectos y capas de ajustes pues puede que nos perdamos si no tenemos un orden entonces voy a seleccionar mi montaña derecha voy a darle control g para crear un grupo y voy a escribir montaña de derecha de derecha perfecto y así sucesivamente aquí control g y escribo cultivo cebada muy bien ahora aquí control g una carpeta para el tronco excelente muy pero que muy bien ahora sí vamos a ir corrigiendo detalles voy a mi montaña derecha la selecciona voy a duplicarla para no dañar la original acostumbrese siempre a duplicar para no dañar esa capa original y ahí ya pueden tener ese respaldo en tal caso que lo necesiten entonces me posiciono sobre mi capa creo una máscara de capa ahora sobre la imagen hago mi pincel un poco más grande voy a bajar un poco el flujo y pues evidentemente la dureza la voy a bajar a cero y voy a empezar a pintar perfecto voy a quitar asegúrense que seleccionar el pincel y el color negro frontal seleccionando la máscara de capa puedan clicar luego para poder eliminar esos espacios de la imagen que no necesitan excelente ahora voy a bajar un poco más esta montaña inclusive voy a bajar un poco más esta que recuerden que aquí tenemos nuestro horizonte selecciono la montaña izquierda voy a duplicarla con control j oculto la capa de abajo y le creo una máscara de capa a esa imagen e igualmente con mi pincel voy borrando esas partes de la imagen que no voy a necesitar perfecto quiero que esta montaña se vea que está por detrás de los árboles perfecto muy muy pero que muy bien ahora selecciono mi imagen del cultivo de trigo de cebada darle control j nuevamente creo una máscara de capa y con mi pincel y color negro frontal posicionado sobre nuestra máscara de capa empezamos a eliminar eso que no necesitamos perfecto nuevamente seleccionamos la montaña derecha y borro la parte inferior de la imagen para que se adapte con el suelo que ya hay muy bien ahora voy a seleccionar mi imagen voy a hacer un poco más pequeña porque quiero que se vea el resto de la casa voy a posicionarla por acá muy bien creo que ahí está bien perfecto voy a seleccionarlo nuevamente con mi pincel y ahora el color blanco frontal para hacer aparecer esos elementos que elimine empiezo a pasar excelente muy bien ahora voy a bajar mi montaña izquierda un poco la corro un poco más hacia acá perfecto y nuevamente borro lo que no necesito el tema de ir posicionando los elementos correctamente pues quizás le lleve un poco de tiempo pero es necesario para que el fotomontaje en el matte painting quede de manera correcta muy bien de igual forma si pudieron notar pues aquí hay algunos elementos del cielo de la capa atrás que se notan pero no importa ya que ahí vamos a aplicar una luz bastante intensa y les aseguro que esos detalles no se van a notar muy muy bien voy a subir un poco más esta capa perfecto voy a darle control T y voy a bajar un poco más para que vaya acorde con la perspectiva excelente ya vamos viendo que nuestro matte painting esta composición ya va tomando una forma correcta y pues es lo que queremos ya luego venimos haciéndoles la magia que es el color la iluminación y todo ese tema que es bastante bastante bonito e interesante y que vamos a aprender en este tutorial perfecto ahora que vamos a hacer esta este suelo no es el suelo que yo voy a dejarle no voy a traerme otra imagen especialmente para eso voy a hacerla más grande excelente voy a posicionarla por acá muy bien ahora voy a guardar en una carpeta le voy a colocar suelo o pasto en este caso lo voy a llamar pasto muy bien voy a duplicarla voy a crearle una máscara de capa y le voy a darle control y para invertir no la dañamos simplemente la ocultamos y la podemos hacer aparecer cuando nosotros queramos con nuestro pincel y es lo que vamos a hacer yo voy a ir aquí a mis pinceles ya que yo tengo unos pinceles de pasto correcto que se los voy a dejar de hecho también en la descripción para que puedan utilizarlos no solamente haciendo esto sino para sus proyectos personales perfecto voy a seleccionar el pincel número 8 muy bien voy a hacerlo más grande o más chico mejor dicho voy a bajar un poco más el flujo por ahí en un 40 aproximadamente vamos a colocarlo en 40 y pues el flujo no lo podemos modificar bueno ahora con mi pincel ya seleccionado pues este pincel de pasto y el color blanco posicionándonos sobre nuestra máscara de capa empezamos a pintar voy a tomar mi carpeta de pasto y voy a pasarla por debajo de la capa del tronco excelente para que en este momento pues no me afecte a la capa del tronco y voy a seguir seleccionándola sobre mi máscara de capa y con el pincel voy a seguir pasando para llegar hasta el fondo rellenándola con esta textura de pasto muy pero que muy bien ya vemos que esta imagen nos dio un toque distinto no miren la diferencia de ese suelo tan plano a este suelo lleno de pasto alto de vegetacional y eso es parte clave de pues el tema para poder realizar un buen make painting y es poder escoger las imágenes correctas y que se integren de manera de manera efectiva no ahora sí vamos a empezar con lo bueno señores ahora se viene la integración de color de luz y de sombra de los elementos que acabamos de posicionar bueno en este caso vamos a empezar primero con nuestra nuestra imagen de fondo si voy a duplicarla voy a trabajar sobre la copia voy a empezar a trabajar todo absolutamente todo lo que vaya a aplicar sobre mis imágenes van a ser capa de ajustes que pues trae una gran ventaja y es que podemos modificarlo siempre y cuando lo necesitemos entonces ahora seleccionando mi imagen fondo que es la base como podemos ver la que compone el cielo los árboles voy a crearle una capa de ajuste de intensidad esto para que para poder bajar un poco esa intensidad del color evidentemente pues su nombre indica la herramienta para bajar la intensidad voy a bajar un poco la intensidad excelente ahora voy a crear una capa de curvas por encima voy a darle aquí a este icono del cuadradito con la flechita o simplemente clic en alt y hago un clic para enmascarar para que todo lo que haga solamente afecte a la imagen de abajo voy a hacer un clic y voy a alar hacia abajo excelente como pudieron ver se oscureció un poco miren la diferencia y quiero generar ese contraste oscurecer mucho más pues esas áreas oscuras para generar más contraste ahora lo que voy a hacer es aplicar una capa de niveles para generar una especie de oscuridad muy muy leve en la imagen no tan intensa sino algo un poco leve por ahí un 248 casi imperceptible pero me gusta pues darle ese aspecto un poquito oscuro a los elementos porque al aplicárselo a los demás pues se logra integrar muy bien excelente ahora algo muy importante es el equilibrio de color porque también vamos a igualar las imágenes en el aspecto de color entonces el outline más caro perfecto y voy a darle una tonalidad un poco más amarilla no mucho no mucho y lo voy a aislar un poco más hacia el verde un más 3 y de amarillo un menos 12 está muy pero que muy bien perfecto ahora vamos a trabajar en nuestra montaña del lado izquierdo como podemos ver rompe completamente con los colores que tienen todos los elementos que están a su alrededor porque están muy saturados entonces ya sabiendo eso y pues viendo esa diferenciación nosotros ya sabemos a dónde tenemos que apuntar primero vamos a generar una capa de ajuste de intensidad la enmascaramos ya les enseñe como clic en acá o le dan alt y le hacen un clic perfecto y voy a bajar la intensidad como podemos ver bajar bajo la intensidad igualmente no va a ser muy muy necesario del todo que esto lo pulamos tanto porque como les comento vamos a colocar la luz principal de este lado y al colocar esa luz pues la lógica nos dice que si la luz está detrás va a generar un contraluz lo que significa que va a estar oscura y la luz no va a dejar ver realmente es con exactitud y con precisión lo que hay en esa montaña entonces pues vamos a trabajarla pero no tan minuciosamente si vamos a intentar igualarlo para que se vea muy bien entonces bueno ya aplicando nuestra capa de intensidad voy a irme a generar una capa de curvas perfecto voy a hacer un clic nuevamente hasta que se me genere este nodo y voy a arrastrarlo hacia abajo para generar contraste excelente ahora voy a crear una capa de tono y saturación line más caro y bajo la saturación muy bien perfecto inclusive puedo crear una capa de equilibrio de color y lo muevo el regulador verde hacia la derecha y como podemos ver ya la tonalidad se ambienta muchísimo mejor con la montaña que se encuentra a su lado derecho y era realmente lo que queríamos y con el entorno en general muy bien ahora vamos a irnos a nuestra capa en la montaña derecha la seleccionamos voy a ir a crearle una capa de ajustes de curvas en este caso no voy a bajarle la intensidad o inclusive si puedo vamos a hacerlo vamos a darle un poquito la intensidad pero sería algo muy mínimo ya que los colores no están muy saturados vamos a dárselo solo un poquito aproximadamente un menos 8 un menos 7 un cambio pues tampoco que se perciba mucho no pues se puede percibir un poco más en el color de la casa es ese rojo que está bastante saturado pero me gusta me gusta ese aspecto que genera entonces ahora sí selecciono mi capa de curvas hago un clic nuevamente creo el nodo y arrastro para generar un poco más de contraste muy muy bien me gusta lo que estoy viendo está tomando pues una forma bastante buena se están adaptando todos los elementos de manera correcta y es lo que lo que queremos lograr no muy bien ahora voy a ir a crear una capa de niveles perfecto como les comenté vamos a oscurecer un poco no tanto algo un poco mínimo no creo que queda aquí en un 238 yo creo que está muy bien perfecto igualmente vamos a regresar a la capa de la izquierda y vamos a hacer exactamente lo mismo creamos una capa de niveles por encima la enmascaramos y lo oscurecemos un poco perfecto así está muy bien me gusta cómo está quedando espero que ustedes les esté quedando así muchísimo mejor ahora vamos a proceder a tratar el suelo el pasto no entonces nos posicionamos sobre la capa en la capa pasto hago un clic acá para seleccionar la capa de relleno y ajustes y creo una capa de intensidad aquí si va a ser muy necesario bajar la intensidad line más caro perfecto y bajo la intensidad perfecto tampoco nos pasemos a dejarlo casi sin color sino algo pues equilibrado yo creo que en un menos 40 está muy pero que muy muy bien excelente ahora vamos a pasar a nuestra a nuestro trigo no este trigo en este caso pues estoy notando acá que necesito que que se iguale con la casa entonces necesito subirlo un poquito más yo creo que ahí está bien le doy control t clico en la tecla control y arrastro hacia abajo muy bien ahí ahí está muy bien perfecto quería que se viera un poquito por encima del suelo y no como su misma altura muy bien ahora sí selecciono esta capa nuevamente y voy a irme a la opción de intensidad en más caro y bajo un poquito la intensidad un poquito solo un poquito un menos 10 está muy bien nuevamente voy a crear una capa de curvas para generar ese contraste hago un clic y arrastro hacia abajo perfecto miren miren la diferencia voy a arrastrar un poco excelente miren ese contraste le ayuda muchísimo ya puede ser que se note un poco pero le ayuda muchísimo ahora lo que voy a hacer es irme a crear una capa de tono y saturación para qué que quiero lograr con esto básicamente quiero lograr una diferenciación porque todo está muy verde y por lo general cuando vemos un cultivo de trigo ese va pues su color suele ser como más marrón no como más beige y eso es lo que queremos entonces pues le damos aquí en la opción de colorear y buscamos un color beige yo creo que así está bien excelente miren el resultado mira miren la diferencia no pues ya por el hecho que hay un elemento diferenciador de otro color ahí pues ayuda que no todo esté tan uniforme no y rompe con esa con esa igualdad de color y era lo que queríamos ahora lo que voy a hacer es disminuir ya que estoy pues disminuyendo un poco la intensidad de los elementos con respecto al color el color del cielo el azul pues está muy saturado y pues no no existe como esa correlación con respecto a los demás entonces pues voy a seleccionar mi capa de fondo voy a crear crear una capa de tono y saturación light más caro excelente ustedes ya saben clicando alt y posiciono hasta que le aparezca ese icono con un cuadradito y hacer un clic y listo excelente ahora lo que voy a hacer es posicionarme sobre mi manita para que básicamente me aparezca pues en cuenta gotas voy a seleccionar el color azul del cielo muy bien y voy a bajar su saturación pero como podemos ver solamente afecta a la saturación del cielo excelente a lo bajo yo aproximadamente lo dejo ahí en menos 28 menos 29 así está muy bien pues ya hay un sentido no pues ya todo está como más integrado muy bien pues como pueden ver por acá como subimos nuestro elemento del cultivo de cebada por debajo quedó pues ese efecto del pasto y pues yo quiero que se logre integrar mejor entonces selecciono mi capa de pasto selecciono mi pincel y se me va a abrir el pincel pues que ya habíamos seleccionado antes el pincel del pasto y con el color blanco frontal empiezo a pintar muy bien para que tenga mucho más sentido y sea mucho más real excelente ahora voy a ir a seleccionar otro pincel en este caso va a ser el número 12 hago un poco más pequeño y empiezo a clicar muy bien ahora lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro foco de luz principal lo que realmente va a permitirnos dar ese realismo y lo que nos va a guiar realmente a poder entender dónde van a ir esas sombras que se van a generar de los elementos donde van a ir las iluminaciones y realmente eso lo que nos va a dar el toque realista muy bien ahora qué vamos a hacer vamos a cerrar con nuestras carpetas excelente muy bien muy bien ahora me voy a posicionar sobre la carpeta de cultivo cebada y voy a crear una capa de color uniforme en este caso vamos a utilizar un color muy específico ese color va a ser el color les voy a dejar el código hexadecimal por acá en pantalla va a ser el FFEDC3 excelente este color este magnífico color que es el cual nos va a dar esa luz principal excelente bueno qué vamos a hacer ahora vamos a cambiar el modo difusión de esa capa y cuál vamos a seleccionar pues luz fuerte excelente nos posicionamos sobre nuestra máscara de capa le damos control y muy bien y ahora voy a seleccionar mi pincel pero en este caso pues el pincel general voy a hacerlo un poco más grande voy a subir el flujo aproximadamente a un 90% y la dureza se la subo aproximadamente a un 10 excelente muy bien voy a hacerlo un poco más grande y pues la luz va a salir de esta parte de la montaña muy bien muy bien lo que voy a hacer es hacer un clic excelente y hago clics repetidos para generar esa intensidad de la luz muy bien inclusive por acá por el cielo un poco excelente esta va a ser nuestra luz la luz principal muy bien voy a bajar un poco el flujo y voy a hacer un poco más difuso por acá la luz que empieza a incidir por estos lados muy bien excelente ahora lo que voy a hacer pues ya teniendo la luz es empezar a trabajar mi producto principal en este caso pues él el protagonista de nuestro made painting publicitario es nuestra botella de cerveza y esa es la que vamos a empezar a trabajar de primero entonces vamos a irnos a nuestra capa de botella vamos a duplicarla con un hermoso y maravilloso control j opuntamos la capa de abajo le damos a ese ojito y lo ocultamos excelente entonces qué voy a hacer de primero voy a crearle una capa de curvas muy bien la hay más caro excelente ustedes ya saben eso es lo que hemos hecho durante todo el tutorial también hago un clic y arrastro para generar más contraste no tanto algo siempre equilibrado y coherente es un poquito menos inclusive ahí está bien miren la diferencia perfecto ahora voy a quiero oscurecer pues un poco la botella a nivel general la voy a mascar nuevamente y modo mi regulador de niveles de color blanco hacia la izquierda un poco así está bien un 236 asegúrense de que es un 236 eso está muy bien perfecto y ahora ya empezamos pues a darle esa luz para poder integrarla con esa luz que acabamos de realizar no entonces vamos a crear una capa de exposición la enmascaramos nuestra nuevamente y sobreexponemos nuestra botella ahora vamos a seleccionar el regulador de corrección de gama y la movemos hacia la izquierda hasta generar ese aspecto como como de neblina que tiene por encima excelente yo creo que sí está bien ahora me posiciono sobre la máscara de capa y doy control y para invertir excelente muy bien ahora hacemos nuestro pincel pues seleccionamos nuestro pincel lo hacemos un poco más pequeño muy bien y seleccionando nuestro color blanco voy a posicionar a mover este valor del flujo aproximadamente a un 80% una posibilidad al 100% una gruesa al 0% voy a acercarme selecciono el pincel con color blanco frontal y empiezo a pintar muy bien excelente como podemos ver pues ya pues empiezo a tomar una coherencia con respecto a la luz que acabamos de crear muy bien de hecho voy a bajarle un poquito la saturación un poco nada más subiendo un poco más la corrección de gama perfecto y sigo pintando con mi pincel ahora mira como podemos ver pues ya tiene una coherencia mucho mayor y por aquí también vamos a darle un poco de luz no tanta como aquel lado pero un poco muy bien perfecto como podemos ver pues esa luz pues ya hace que tenga mucho más sentido y se integre muchísimo mejor lo que es la botella con respecto a la luz que acabamos de crear